Yeah, pero una en sí De corazón, etéreo, sanación, la mutación Yeah Otra vez a la tienda y al papel No me he podido esconder, no he podido socorrer A la palabra mi ser, la descenda o se que queda La vida va ligera, flotando en una crisis Y arañando a otra mujer Había ni reacción, como flota la bomba Cuando le pones presión Cariños y cuchillos, líneas de cortes finos Una herencia de finos Inalicientes, médricas, conscientes al destino Vivir en el camino Creciendo con las pausas, irrumpiendo en sus toquitos Cervantes van en milo, comiendo las semillas El viento te dé fuerza, si tu hipocresía te pilla Y un sol de maravilla, creciendo en el jardín Espera por los seres pa' tener un nuevo abril Que el final de historia antológica te pilla Que me pueda defender Soy un dulce que el mundo gira La vida gira, expira Yo he tocado en la muerte Pasará otra vez Entre parámetros y los vidos en busca del humano Los vertigios de la vida, su virtud y lo terreno Las semánticas verídicas de mil significados Que te afirman a sumirte consumida y fatigada Confiada, risas intencionadas Pa' colorear el alma de risas conectadas Repitiendo la historia pa' comprender parada No sé si ser amigo o ser a de vidas pasadas Te acuerda la memoria, limpia los anaqueles El cariño es eterno para el corazón de fieles No pierdas dos niveles, busca tu posición Cada uno a mí decide cuál es mi pronta prisión Artificial de habernos, mi pronta primavera Fede lo que yo quiera en mi cosecha persevera Tomando decisión Y el caos en sus vueltas se da la disposición Yo no sé ver El mundo gira La vida gira, expira Yo he tocado en la muerte Pasará otra vez Yo sé que El mundo gira La vida gira, expira Puedo ver Analogías de mil Yeah Interior Karuna Sanando el alma Sanando el alma Sanando el alma Yeah Libertad En el corazón y en la mente Libertad para los presos políticos Libertad para los mapuches Porque pueden vivir en sus tierras Porque esto no es conquistación hermano Es un robo Siguen rogando el agua Siguen teniendo a las cabras sin salud Las cabras están pariendo presas Y hoy es una cuestión También tenemos ese derecho Debir con dignidad Cabrio Debir con dignidad 6000 Debir con dignidad Debir con dignidad Cruz Sí Su Libertad Y Versa